¿Quién nos suena para ti, mis amigos de Guarbaca en tu fiesta patrón? Rolly, grabó, chávez, Guarbaca, lo mejor Sin Lima, Pedrito García, el padrino mayor, Jugarillo Puñal de cachita blanca, por cierto, puñal de cachita blanca, por cierto ¿Por qué pretendes quitarme la vida? ¿Por qué pretendes quitarme la vida? Para no verme gozando, por cierto, para no verme gozando, por cierto Los pechos de esa muchacha tan buena Los pechos de esa muchacha tan buena Déjame dormir un rato, por cierto Déjame dormir un rato, por cierto ¿Qué antes que tú me apuñales, no te prometo? ¿Qué antes que tú me apuñales, no te prometo? ¿Y esa adolescina? ¿Con eso dirá la gente Cholita? ¿Con eso dirá la gente Cholita? Y yo se me la pobrecito de guardar Y yo se me la pobrecito de guardar Baila, baila, niña, baila sin empezar Que mañana cuando caja, las tías vas a hacer bailar Baila, baila niña, baila sin empezar Que mañana cuando caja, las tías vas a hacer bailar Que mañana cuando caja, las tías vas a hacer bailar Baila, baila niña, baila sin cesar Que mañana cuando te casas mi alma se va a ir Y ahora seguimos el filo, dímelo Si algún día me llega la muerte Que me lleven a Bormanga Para sepultar mis huesos compadre Oye Vicente, tu y mi abuanga, salud Si algún día me llega la muerte Mis amigos no deben llorar Mis paisanos no deben llorar Agua el maca quiero que me lleven Agua el maca quiero que me lleven Mis amigos que lo hago en verdad Mis amigos de buen corazón Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos de buen corazón Mis paisanos en la otra nación Puede citarle la mano Mi papá lo goza Mis amigos de Guarbaca Si algún día me llega la muerte Si algún día me llega la muerte Mis amigos no deben llorar Mis paisanos no deben llorar Agua el maca quiero que me lleven Agua el maca quiero que me lleven Mis amigos de buen corazón Mis amigos de buen corazón Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos que bailen y gocen Mis amigos de buen corazón Mis paisanos en la otra nación Por el hombre se hicieron la pena Por el hombre se hizo el conocer Para el hombre la llora salida Por la baronilla de tu mujer Para el hombre se hicieron la pena Para el hombre se hizo el conocer Para el hombre la llora salida Por la baronilla de tu mujer Para el hombre se hizo el conocer Para el hombre la llora salida 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 Como yo quisiera volver Como yo quisiera volver Como yo quisiera volver Esos tus labios de sal Como quita acariciar Que la pena me está matando Ay, 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 qué dolor Ay, 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 qué dolor El dolor en mi corazón Que me mataron en mi corazón Mis amigos no me imprimen Yo me estoy muriendo de amor Ay, 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 por el amor Ay, 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 por el amor ¡Vuelvecita por el marido! ¡Vuelvelo! ¡Oyeme, Vicente de Iguaguanca! ¡El amigo del pueblo! ¡Yanita Milagos! ¡Descordinera! ¡Saludos! ¡Arriba esa alegría! Mis amigos de Guarbala ¡En su fiesta! Como yo quisiera volver Como yo quisiera volver Esos tus labios de sal Tu boquita acariciar Que la pena me está matando Ay, 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 por el amor Ay, 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 por el amor El dolor en mi corazón Que me mataron en mi corazón Mis amigos no me imprimen Que me estoy muriendo de amor Ay, 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 por el amor Ay, 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 por el amor Me han dicho que ella no está Que se ha ido a guardar 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 Me han dicho que ella no está Que se ha ido a guardar 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 Fuentecita Fuentecita Ay, 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 ay Ahí nomás Yo pregunto ¿Se cansaron? ¿Dónde está la gente Que no se ha cansado? Levantenme la mano Estamos también Veniendo a todos Que verse Lame ав souvenirs Persona Es